ya creo que es momento de empezar a hablar seriamente del partido entre colo colo y river hemos hablado todo este mes en los stream de este partido pero queda cada vez menos faltan exactamente tres días para este tremendo partido martes 17 de septiembre a las 9 y media de la noche juega colo colo contra river en el estadio monumental david arellano ay hermanito quiero preguntarle a ustedes a toda la gente de mi chat como se sienten los días previos a este partido tienen confianza en colo colo tienen nerviosismo sienten que nos van a volar la raja que siente la gente bueno yo la verdad no les niego yo le tengo bastante respeto a river es de los clubes más grandes de sudamérica hermano pero no tenía que tengo fe tengo mucha fe en el equipo más nerviosa que la buena que se trabó con carlito como con fe fe y nervioso suéctenle la cadena al king hermanito y más encima el día de ayer jugó river play un river play que no venía nada bien un river play que en su liga creo que tenía como 5 o 6 empates seguidos y miren cómo salió su partido el día de ayer ay hermanito ganó 4-1 viene con todo ay hermanito vienen con todo para el partido con colo colo eh yo vi el partido y tucumán salió a nada se gastaron todos los goles pero es tucumán no más pero igual cabro igual es tucumán todo lo que quieran nosotros perdimos 3-0 con magallanes weón el último partido veníamos súper bien de una racha de tres meses sin perder y perdimos con magallanes hermano por la copa chile si bien teníamos varias bajas weón porque muchos jugadores están en la selección pero igual hermano lo que me preocupa de colo colo es que viene sin fútbol hermano el colo colo tenía que haber jugado el día de ayer ante católica pero como este país es un país anti fútbol hermano suspendió en el partido y eso lo que me preocupa realmente o sea venimos sin fútbol venimos sin el bicho pizarro sin el bicho pizarro que era clave en la mitad de cancha colo colo lamentablemente con la selección de mierda más encima que jugaba como la recontra pichula weón nos lesionan a nuestro mejor jugador hermano por la mierda hermano o sea la buena suerte no nos sigue hermanito parece que irá gil de titular eso es lo que indica la gran mayoría weón que opinas te imaginas que no hace un gol a ver no me envíes esto hermano no me envíes esto que me llega al corazón no se me había olvidado hermano un viejo conocido pablo solari se alista para volver al estadio monumental enfrentar a colo colo no verdad que vuelve el pibe weón verdad que vuelve el pibe creo que está teniendo muy pocos minutos eso sí con marcelo gallardo pero igual hermano me llegó al corazón eso me llegó al corazón weón pibe solari vuelve el hermanito pibe pibe hagamos una cosita si jugáis que lo dudo porque está teniendo muy pocos minutos jugáis river solo viene bien libertadores está invicto desde fase de grupos pero en el campeonato argentino juega como el pico en resumen river solo es bueno en libertadores ser buenos libertadores no para cualquiera y yo creo que más que solo es bueno en libertadores es solo lo que se enfoca river yo creo que river igual yo creo que sea algún hincha de arriba de los comentarios posiblemente esto lo sube a youtube o en el chat yo creo que river solo está enfocado en la libertad y yo creo que a river le importa una corneta su liga local hermano pero bueno justo de lo que estaba hablando web vive si jugáis contra colo colo acordamos una cosita entra ahí colo colo va atacando colo colo se mete al área que se viene la joya palacio metiéndose en el aire no sé qué que punk y pan minuto 89 bol de pegar una patada penal para colo colo gol del te pusiste nerviosa palacios 1-0 lo firmamos sí o no cabrón están de acuerdo y después de visita nosotros hacemos la pega nosotros nos metemos atrás todo ahí no te pedimos nada más pero un penalcito bien sí o no sí o no buen trato es ese sí sí y obvio a ver lamentablemente para el partido con river venimos con la baja el bicho pizarro eso sí vuelve a lanzar divia vuelve arturo vidal y vuelve marco volados bien hermanito aunque marco volado está cada vez más cortado en colo colo dicen que con la formación que vienen hablando estos últimos días dicen que que los palacios que marco volados va a ser suplente hermano de la formación que se está hablando de estos últimos días es de la siguiente hermano la formación va a ser corte en el arco en la línea de 4 lateral derecho va a ser maudicio isla que viene de un pésimo rendimiento de la selección chilena lateral izquierdo eric bimber la defensa dicen que va a ser falcón con saldivia yo no sé si va a jugar saldivia realmente alan saldivia que viene de una lesión muy dura one que viene recién volviendo yo no sé si es lo mejor volver a ponerlo de arranque ustedes pondrían a alan saldivia de arranque porque a ver alan saldivia para mí sin ningún tipo de duda es el mejor central del fútbol chileno y el mejor central hasta me atrevería a decir que el mejor jugador que ha tenido colo colo este año pero viene sin jugar viene de dos meses en un partido cuarto de final de copa libertadores además emiliano amor viene con un buen rendimiento hermano viene bien weón viene a ser figura en la selección donde está en siria yo yo me yo metería a emiliano amor weón aunque algunos dicen que puede jugar alan saldivia cualquiera de las dos cualquiera de las dos opciones puede ser factible hermano yo me la jugaría con amor después ya para el partido de vuelta si está al 100% alan saldivia lo meto el medio campo a ver muchos dicen que el medio campo va a ser este pavés de seis pavés de volante de contención arturo vidal dicen que va a ser titular lo cual me parece bien arturo vidal por más que venga sin fútbol arturo vidal es un jugador con jerarquía y está para jugar esta clase de partidos luquitas me tengo que ir porque me voy de carrete vaya nomás compañero disfrute pásenla bien en care pese con minas con trabas con arturo vidal vino para esta clase de partido hermano y tiene que jugar si o si no me vengan con que hay que arturo vidal no está al 100% la 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 arturo vidal llegó para jugar esta clase de partida así que tiene que jugar y el otro es aquí dicen que va a jugar el color gilweb aquí dicen que bajo el color gil yo me tenía acá los palacios de en el medio campo web yo no me tiran con los que porque algunos dicen que calos palacios lo van a meter por derecha yo no lo haría sinceramente para mí donde se ha visto la mejor versión de calos palacios es en la mitad de la cancha web con mucha más libertad es todo metiendo pases entre líneas para los extremos para el 9 y todo el jugador que mandó genera fútbol en la mitad de la cancha así que yo lo metería aquí web y en la delantera va a jugar tiene que jugar si o si se peda ha rendido en copa libertadores tiene que jugar correa y aquí está la gran duda que tengo hermano con río del martes nos comemos 5 luquitas no pero con más confianza hermanito como que nos comemos 5 aquí tengo la gran duda porque si jugamos con palacio en la mitad de la cancha tiene que jugar o volados o zavala que ninguno de los dos futbolistas está a la altura algunos ponen zavala otros volados yo juego con volados sinceramente por más que volados a mí no me gusta zavala cada vez que ha ingresado sobre todos los últimos partidos no te ayuda nada tampoco no te mejora hermano viene muy mal zavala weón y por último volados te ayuda un poquito más a defender por esta banda tampoco tanto eh pero no es como zavala que no te defiende la gran mierda no defiende nada weón ahí está jordi thompson pero bueno jordi thompson jordi thompson mejor no hablemos de ese caso weón pero bueno quiero preguntarle a ustedes les gusta esta formación o prefieren un palacio por derecha no sé cómo vienen hablando y meter aquí al colo hill y meter a saldivia con cuál se quedan con la primera formación que di o con la segunda con cuál se quedan la segunda la ida la primera la vuelta la segunda vale me gusta perfecto la primera prefiero línea de 8 de defensa en ida y vuelta y nos vamos a penales yo sinceramente muchachos para mí colo colo en el partido de ida tiene que salir a ganar tampoco ir a buscarlo a lo loco ir con todo como lo hicimos en el partido con junior porque yo no creo que river sea un equipo que se va a meter atrás en lo absoluto river va a ir al monumental aquí y lo va a ir a buscar y creo que el partido va a ser de momento y colo colo para mí tiene que buscar el triunfo si colo colo quiere clasificar a semifinales y quedar entre los cuatro mejores de américa tiene que ganar el partido de ida el empate yo tampoco me quejo pero me quedaría con un par de dudas sinceramente si empatamos web me quedaría con un par de dudas para mí colo colo un 1-0 un 2-1 aunque sea un resultado mínimo tiene que ganar porque yo no sé si un empate colo colo lo pueda aguantar en el monumental de river el campo un triunfo yo creo que lo puedo decir en el 17 a ver pero bueno más encima el partido coincide fiestas patrias y todo bueno las fiestas patrias mejor dicho mis fiestas patrias dependen de este partido de colo colo si colo colo le llega a ir mal el día 17 me van a cagar todas las fiestas patrias igual el 18 la voy a pasar encerrado hermano así que hueón por favor un buen resultado el día 17 hermano va a ser el partido capaz que más difícil del año el día 17 se va a ver de qué está hecho este colo colo nosotros los hinchas tenemos fe este partido va a definir si colo colo está para cosas grandes en copa libertadores o tocó techo esperemos que colo colo le vaya bien esperemos que colo colo pueda ganar y nada la fe es lo último que se pierde river viene de ganar viene bien va a ser un partido difícil contra un equipo que tiene jugadores campeones del mundo sea plantelazo el que tiene river play pero esto es fútbol y todo puede pasar hermanito